Aún cuando la provincia mantiene por más de dos años consecutivos cero muerte materna, en el 2024 la tasa de mortalidad infantil se mantiene por encima de 7.5 por cada mil nacidos vivos, con 31 fallecidos, igual cifra con respecto al 2023. Llama la atención la disminución notable de la natalidad. Hasta la fecha se acumulan 4.050 nacimientos, más de mil menos que el pasado año. Hemos estado influenciados por el bajo peso y la prematuridad. Una de las cosas que hemos trabajado intensamente este año, pero han estado presentes, más del 50% de los fallecidos, la prematuridad y el bajo peso. También hemos tenido un ascenso importante de las incidencias, las malformaciones congénitas con un incremento de los fallecidos. También se ha sumado a todo esto un importante componente social. Hoy tenemos el 25% de los niños fallecidos en Villa Clara, menores de un año, son hijos de madres adolescentes. También hemos tenido incidencias en las infecciones respiratorias complicadas, que también han sido causas de mortalidad en la provincia. También ha estado presente el CIUR como un gran problema, por la hipertensión estacional. Otras de las causas han sido la alimentación, las indisciplinas sociales, los factores biológicos y ambientales y la protección de los niños. Cuatro municipios mantienen en cero la mortalidad infantil. Ellos son cifuentes, ranchuelos, encrucijadas y remedios. Mientras Santa Clara es el territorio que más aporta decesos. Este año 2025 tenemos que hacerle más campaña de comunicación a la familia, con el objetivo de que nuestras familias eduquen a nuestras embarazadas desde su alimentación, desde cómo no estar en lugares públicos, desde cómo protegerse, cómo cuidarse de las infecciones respiratorias, de cómo acudir oportunamente al médico ante cualquier síntoma, dígase infección urinaria, infecciones vaginales, de cómo cuidarse y protegerse en las relaciones sexuales. Y lo otro es la protección a los niños y el cuidado a los niños, que sigue siendo una de las cosas de llamar la atención a los progenitores. Y creo que el llamado está ahí en cuidarlo y protegerlo, pero cuidarlo y protegerlo es llegar al sistema de salud ante cualquier incidencia, ante cualquier patología, cubrir las consultas de puricultura, cubrir las consultas de payatra, de la atención primaria de salud. A pesar de estas insatisfacciones, el PAMI logró disminuir el índice de mortalidad escolar. Se continúa trabajando en el incremento del índice ocupacional en los hogares maternos. Se lograron dos partos de trillizos con evolución satisfactoria, mientras el programa de reproducción asistida tuvo un año favorable a pesar de las limitaciones de recursos e insumos. Hemos logrado 240 embarazos en la red de atención a las personas con necesidad de reproducción asistida y se han logrado hacer 62 asimilaciones. Una de las cosas que se ha fortalecido es que nuestras parejas o estas personas con necesidad de reproducción asistida se han podido trasladar hacia las provincias tanto de Cienfuegos como de La Habana, al Hospital Almejeira o al Hospital Gustavo de Reguía, con el apoyo intersectorial. Quiere decir, se va a ser un juego a juego, un papel muy importante, y cubatáis y con tremenda seriedad en el tema de este, el traslado de nuestras parejas a esas dos provincias. Y también hemos logrado lograr embarazo en esos centros de alta tecnología en lo que va de año. Para el 2025, el PAMI en Villa Clara mantiene entre sus principales retos reducir los efectos congénitos, el embarazo en la adolescencia, la prematuridad y el bajo peso al nacer, así como también trabajar en la prevención de la morbilidad materna. Disminuir la tasa de mortalidad infantil para el próximo año, más que una meta del PAMI, tiene que ser el deseo y la voluntad de muchos, donde por supuesto la familia y la futura madre tienen una gran responsabilidad. Belkis Vidal para este espacio informativo.